hola qué tal familia hoy vamos a hablar de un coche de un amigo que lo tiene en versión más grande en versión real pero yo tengo la versión miniatura pero les voy a decir esto está bien de un cierto modo porque la gente que hace los coches en versión real se puede ver todos los detalles de las pegatinas de las llantas del capote lo que tiene aquí tiene otros dos digamos aquí tiene otras dos pegatinas más se puede ver también como que tienes en otras escrituras y eso fue el paragolpes de detrás aquí también vemos otras también aquí se ve delante otro más se puede ver también delante lo que está escrito provocar si se puede ver algunos detalles que mejores bueno así las llantas también muy bonitas y eso aquí lo tenemos el mitsubishi eclipse creo que en la película es el el motor del dc de la como se llama el mitsubishi lancer que tiene el motor 2 litros turbo por eso cada vez que pasa una velocidad se entiende como así también está modificado y aquí se puede ver en el alerón aquí lo que pone si apr y no sé si apr y está bien detallado el motor también se ve las cosas las dos bombonas no está mal no se ve tan mal vemos el eclipse no Gracias por ver el video.